A los 11 años yo ya iba a la Ganesil. Yo a mi hijo nunca quise que hiciera esto. Y si está feliz, está bien. Si está feliz, está bien. Yo soy hijo de inmigrante y yo creo que el inmigrante es una persona muy sufrida. Entonces, le da mucho valor a las cosas y las cuida mucho. Bueno, yo todo, subiendo el boleto, lo recojo, doy las sortijas, los pido, le hago todo. No existe la maldad en un chico. Los malos somos nosotros más grandes. Las sortijas se reparten, hay que tratar que las saquen todos. Y cuando no las saquen, hay que dárselas en la mano. Todas las tienen que sacar. Yo siempre digo que mientras haya chicos, la carecita va a existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!